Mahon Orá, tu casa en Israel y obviamente por todos los Tanaí, Mi Amoraí, Misaboraí, Mi Rishoní, Mi Aharoní y todos aquellos hajamim que hasta el día de hoy nos han transmitido de generación en generación y que seguimos transmitiendo y hablábamos de la gran importancia del mandato que tenemos de recibir y entregar para poder realmente garantizar la continuidad del pueblo de Israel cuando tantas veces hablamos y nos preguntamos cómo es posible que Amisrael haya sobrevivido a tantos siglos, a tantos milenios pues obviamente tenemos la Ashgajá de Kadosh Baruj Hu sin la cual no hubiéramos podido tenemos la protección divina pero también reconozcamos la parte que hicimos nosotros y dentro de esa parte está esta transmisión de haber recibido y entregado, recibido y entregado y entonces todo el tiempo en este momento que están ustedes recibiendo pues también continúa ahora la obligación de estar recibiendo para transmitir Shalom ¿Todo bien? Baruj Hashem Entonces es nuestra obligación para con el pueblo de Israel estar todo el tiempo recibiendo y entregando y cuando muchas veces nos preguntamos ¿Y yo qué puedo hacer por Amisrael? Bueno, recibir y entregar es parte de lo que tenemos que hacer Acuérdense que Torah no se recibe para guardarla no se recibe para tenerla simplemente atesorada en la caja fuerte sino para compartirla y entregarla a la siguiente generación y a todos aquellos que quizás no son la siguiente generación sino mis contemporáneos y que necesitan compartir La Torah no se queda encerrada en el Arona Kodesh tiene que salir a la comunidad se tiene que abrir, se tiene que leer Así también la Torah de cada uno de nosotros no debe quedarse guardada en nuestro propio Arona Kodesh sino que también tiene que ser vista hacia afuera, salir Hacia el final del encuentro pasado empezamos a leer las primeras frases que están mencionadas allí con respecto a qué decían Ansheik Nesedagdola qué acostumbraban decir y hablamos que Pirkei Abote en general nos vamos a encontrar con frases cortas con sentencias, con dichos con prácticamente como si fueran refranes que se utilizan en el mundo en general son inbrot, son frases frases cortas, frases de pocas palabras frases de tres palabras que encierran ideas sumamente profundas y el hecho de que en una frase de tan pocas palabras pueda estar encerrada tanta profundidad implica que quienes lo dijeron eran realmente grandes jajamim nosotros, que nos falta mucho para ser jajamim pues podemos hablar una hora y media hablar, hablar, hablar y quién sabe si dijimos algo pero hablamos y posiblemente no transmitimos nada a veces uno termina de escuchar toda una clase de una persona después de una hora y media y viene alguien que no estuvo y pregunta ahí ¿de qué hablo? no, de nada ¿sí? ¿pero qué? ¿de qué hablo? una hora y media estuvo hablando una persona, un profesor, un rabino ¿pero de qué trató? no sé, lo de siempre ¿sí? entonces bueno qué diferencia cuando un jajam de pronto dice tres palabras o dos o una y son suficientes para entender ahí un mensaje impresionante y eso es lo que tenemos que también aprender en Pirkei Abote saber que en pocas palabras está dicho mucho y como nosotros no somos grandes jajamim pues de esas pocas palabras tenemos que empezar a decir mucho para tratar de entender y acercarnos a esa pequeña frase que dijeron otros jajamim y escribimos las tres frases las anotamos la semana pasada la primera sean cautos cautelosos en el juicio es la primera levanten que tengan y tengan muchos alumnos y la tercera y la tercera va a su siag la Torah y hagan un siag un cerco a la Torah tres farases tres palabras cada una pues vamos a empezar a decir un poquito más de tres palabras sobre cada una de ellas la primera ser cautelosos en el juicio cuando uno comienza a leerla y proviniendo de Ansheik Neset Agdolá que eran los grandes Rabanim era el Beidin de aquellos años pues básicamente uno podría entender que esta frase está dirigida a los Shoftim y obviamente está dirigida entre otros a los jueces del pueblo de Israel el tema de ser cautelosos cuando se está aplicando la justicia vivimos en un mundo donde no hay mucha justicia donde normalmente vemos lo contrario vemos que hay mucha injusticia y vemos como la justicia cuando se trata de aplicar es injusta incluso eso es lo increíble se termina de dictar un juicio y se termina de dictar sentencia y todo el tiempo hay apelaciones y apelaciones y apelaciones hasta que de pronto llega a un nivel determinado donde se dice hasta aquí llega al máximo tribunal de justicia una apelación y lo que determine el máximo tribunal de justicia hasta ahí llegó eso no garantiza que haya sido justa la sentencia quizás fue lo más justa a la que logró una sociedad llegar pero quien sabe si realmente fue lo suficientemente justa justamente en estos días aquí en Medinat Israel estamos viviendo un juicio ni más ni menos que al expresidente de Medinat Israel ni más ni menos que al nazi Medinat Israel anterior que fue acusado de acoso sexual de violación de conducta inmoral y él hasta el día de hoy alega que es mentira y que la acusación es falsa y que todo está basado en unos testimonios de dos o tres mujeres que empezaron a hablar de él varios años después de haber estado con él y que él afirma y sostiene que no es cierto se le hizo el juicio se le hizo el otro juicio y otra apelación y otro llegó a la Corte Suprema de Justicia se le ha aplicado sentencia y dentro de unos días entra a la cárcel por un periodo de siete años si no me equivoco y después de haberle terminado de dar la última sentencia y en los últimos reportajes que ha todavía dado a la prensa y que lo llaman él está a unos días de entrar le han permitido todavía regresar a la casa prepararse para poder entrar y quizás un poco por respeto al al lugar que ocupó el Medinat Israel un lugar de enorme cabot para Medinat Israel el presidente de Israel no el primer ministro presidente de Israel y este y y él sigue diciendo que es mentira y entonces obviamente cuando uno lee y escucha dicen bueno él puede decir lo que quiera y obviamente él no quiere decir la verdad y estamos seguros y estamos seguros y será realmente que es culpable obviamente no soy yo el que va a juzgar y Kadosh Baruj Hu si es el que que sabe perfectamente todo y el que tiene una cámara mucho mejor que esta que nos está observando 24 horas al día y que ni siquiera hay que andar moviéndola de un lado para siempre es un ojo que mira y Hashem sabe perfectamente todo nosotros los seres humanos tratamos de hacer justicia si Medinat Israel trata de hacer justicia y según los Shoftim de hoy el señor es culpable quizás si si y realmente esperemos que haya sido un dinse un juicio correcto y que realmente si le van a aplicar una pena sea correcto pero sabemos que en las cárceles hay mucha gente inocente mucha gente inocente y que fue que fue acusada injustamente y que no pudo demostrar su su inocencia hay personas que se la pasan en la cárcel décadas y de pronto se descubre el error hoy en hoy incluso con todas las nuevas pruebas que hay a nivel de de ADN y de muchas cosas si hace 20 años atrás había un crimen y había determinadas pruebas y decían esta persona es el culpable y lo mandaron a la cárcel pero de pronto investigadores agarran esas mismas pruebas 20 años después donde hay muestras de todo tipo y con los nuevos procedimientos que existen hoy en día a nivel de laboratorio de pronto descubren que perdón pero el cabello que recogieron no pertenece a pesar de que el color era el mismo y todo no pertenece a la persona que tienen en la cárcel así de simple y quizás una persona fue acusada porque se encontró un cabello del color hace 30 años y hoy en día pues con las pruebas que hay pues se sabe perfectamente a quien pertenece un cabello entonces de pronto van a la cárcel y dicen el señor usted es inocente puede salir perdón ni modo que vamos a hacer 20 años después claro que nosotros también entendemos desde el lado de la Torah que por algo le tocó a esa persona tener que estar también ahí viviendo esa injusticia pero desde el lado de la justicia hay que ser muy cautelosos vas a hacer justicia tienes en tus manos la obligación de administrar justicia ten cuidado ser cauteloso no te apures dice nuestro jajamim que hay personas y hay jueces que para demostrar su gran inteligencia y manifestar que increíbles que son para administrar justicia la dictan y la administran con rapidez rápido porque si se toman tiempo parecería que no son lo suficientemente sabios entonces para administrar justicia hay algunos que rápido expedito rápido super express tranquilos tómate todo el tiempo que necesites para hacer el trabajo no para tomar café para hacer el trabajo que tienes que hacer hay que buscar testigos analizar ver si los testigos son verdaderos o si son falsos hay que ver las pruebas buscar a los mejores peritos a los mejores a los mejores expertos en cada materia si hazlo con mucha cautela con mucha tranquilidad pero dice nuestro jajami que esta imbra que esta frase no está limitada a los shoftim no es solamente para los jueces porque si prestan un poquito de atención todo el día estamos juzgando cada uno de nosotros no somos jueces pero juzgamos juzgamos y en muchas ocasiones que manera de juzgar que tenemos mejor más adelante veremos otra de las imbrot en Pirkei Abud que nos dice no juzgues a tu prójimo hasta que estés en su lugar no juzgues al prójimo hasta que estés en el lugar que él está en estos momentos si nos está diciendo no juzgues es porque si juzgamos si juzgamos y es una realidad y sobre esta última imbra hablaremos oportunamente ¿qué significa que estamos juzgando? ¿qué significa que estamos juzgando? por ejemplo a ver participen un poquito ¿qué significa que estamos juzgando? que creemos en cosas que no estamos seguros o sea nos dejamos llevar muchas veces a algún aspecto por lo que vemos sin conocer realmente a las personas a veces en acto o no sé como esos juegos de juzgar para bien de que uno ve ciertas actitudes de la gente y uno cree que hicieron tal cosa pero en realidad no lo hicieron que no se alcanzó a ver un trozo de la historia ante todo el tema de juzgar para bien que estás un poquito mencionando porque normalmente juzgamos para mal es lo más fácil si vemos una situación inmediatamente condenamos culpamos y cosa juzgada cerramos el caso segundo ¿quién eres tú para estar juzgando? ¿quién eres tú para estar juzgando? quizás lo importante es que te empieces a juzgar a ti mismo cuando nos juzgamos a nosotros mismos nos damos cuenta que difícil que es que es difícil que es juzgarnos a nosotros mismos ver nuestros propios errores ver nuestras equivocaciones nos cuesta juzgar a nosotros ¿por qué no te cuesta juzgar al otro? ¿por qué eres tan increíble para juzgar a los demás? tan rápido y no solamente para juzgar para dictar sentencia que es lo peor para decir culpable o inocente ¿sí? porque también a veces algunas personas las juzgamos como inocentes sabiendo que no lo son sabiendo que no lo son y sabemos pero bueno como es mi amigo como es mi conocido pues a él lo voy a juzgar en una situación voy a decir no, él tiene razón cuando sé que no tiene razón y entonces cuando nos dicen sé cauteloso en la justicia nos está hablando a cada uno de nosotros porque todos somos jueces constantemente vemos una situación y nos involucramos nos involucramos porque somos seres humanos vemos cualquier situación y enseguida estamos juzgando ¿sí? llegamos a la quita y de pronto están todas las sillas arriba de las mesas y no podemos empezar a dar la clase y entonces alguien va a decir bueno, ¿quién es el responsable? ¿quién tendría que haber venido? ¿quién tendría que haber llegado? bueno, ¿y por qué no llegó? ¿y cómo? ¿pero qué irresponsable? ¿y entonces para qué? entonces, boom juzgamos así de simple en pequeñas situaciones somos jueces en vez de eso sé cauteloso a ver ¿quién es el que es responsable? ¿qué habrá pasado? ¿por qué no llegó? ¿por qué se habrá atrasado? etc, etc, etc todo un análisis y ya luego veremos cuando bajemos el martillo si es culpable o inocente pero no bajes el martillo hasta que realmente no sepas nada ¿sí? así es en la relación con nuestra pareja así es nuestra relación con nuestros padres de los padres con los hijos juzgamos constantemente rápido sin pruebas sin análisis sin reflexión entonces nos dice nuestro jajamimi fíjense que es la primera frase de todo Pirkega Bot sé cauteloso cuando juzgas ¿sí? cuando empiezas a decir tus cosas cuando nos enojamos y decimos tantas cosas cuando de pronto le decimos a nuestros padres determinadas frases a nuestros hermanos a nuestros hijos a nuestro cónyuge a nuestros amigos ¿sí? ya no hablemos de los ajenos a los cercanos y a los lejanos cuántas cosas que decimos y no tenemos ni idea de qué es lo que pasó del otro lado y juzgamos lamentablemente siempre para mal la gran mayoría de las veces juzgamos para mal es lo más fácil es lo más fácil ¿sí? definitivamente si vemos a una persona saliendo de una cueva con un cuchillo ensangrentado y cuando entramos a la cueva y vemos un cuerpo de una persona asesinada pues lo más fácil es decir el señor que yo vi saliendo con el cuchillo es quien mató a esa persona e inmediatamente ¡boom! yo lo vi yo lo vi ¿qué viste? ¿viste a esa persona asesinando a la otra? ¿tú lo que viste es a una persona saliendo con un cuchillo de una cueva en la cual quedó una persona asesinada ¿sí? de un cuchillazo es todo lo que viste ¿sí? pero eso no significa que esa persona que tú viste es la que lo mató aunque a la vista parecería que sí y a primera vista pero ¿sabes lo que pasó? esa persona fue asesinada por otra y le dejó el cuchillo clavado y se fue y mientras estaba esta persona acuchillada estaba gimiendo y entonces alguien que pasó cerca de ahí escuchó y entonces se acercó y lo primero que hizo porque así instintivamente fue sacarle el cuchillo y en ese momento vio que le brotaba toda la hemorragia entonces sale de la cueva para ver a dónde puede pedir ayuda y ahí tú lo viste y ahí tú viste a la segunda persona y esa segunda persona no sólo que no lo asesinó sino que estaba buscando ayuda para esta persona que quedó muertita dentro de la cueva sin embargo tú ya fuiste ya diste testimonio yo lo vi yo fui yo estoy y no saben todo lo que hizo y porque además le agregamos sal y pimienta y lo que vi lo que no vi ¿sí? qué triste y entonces esta persona que lo único que hizo fue tratar de ayudar de pronto puede terminar en la cárcel o puede terminar incluso con sentencia de pena de muerte en determinado país y ahí se fue y entonces cuidado cuidado pero en este caso tan duro que hablé de un herido de un muerto sabemos que herimos y matamos de muchas maneras y entonces ten cuidado cuando estés juzgando cuando estés analizando cuando estés viendo una situación tranquilo con cautela ¿sí? sabemos que Pirkei Abot nos va a hablar de Midot va a hablarnos de nuestras cualidades de nuestras características de cómo tenemos que trabajar nuestra personalidad fíjense realmente a partir de este momento y cuando avancemos qué diferente sería el mundo si pudiéramos empezar todos a aplicar esto y si los seres humanos dejaran de juzgar entre otras cosas con tanta dureza y con tanta rapidez entonces Pirkei Abot no es un libro para estudiar no es para estudiar ¿sí? no es para tener conocimientos ¿sí? para tener una instrucción y saber si me conozco varias Mishnayot las conozco las tengo anotadas tengo todo lo que dijo el Rabino lo tengo grabado no, no, no no ¿sí? Pirkei Abot es para que permee adentro mío y me vaya transformando vaya haciendo de mí una persona diferente que cada una de las frases me movilice y me haga pensar a mí bueno, ¿cómo voy yo con este tema de la justicia? ¿sí? ¿qué tal? ¿sí? ahora llegué a la dirá y me encontré con las cosas tiradas de mi compañera ¿sí? y ya le dije mil veces que no me deje las cosas tiradas porque me da mucha vergüenza ¿sí? la verdad ¡boom! cosa juzgada y no me enteré que tuvo una llamada a las 7 de la mañana que se tuvo que ir corriendo por una emergencia y tuvo que dejar las cosas tiradas ¿sí? pero yo ya juzgo en serio que lo hacemos a cada instante en cada detalle entonces tranquilos ¿sí? puede ser definitivamente que hay veces que el prójimo es culpable ¿sí? a veces sí hay veces que hay que aplicar sentencia pero y por supuesto que hay que hacerlo Tzedek Tzedek Tirdov tienes que perseguir la justicia es una obligación nuestra tenemos que hacer justicia pero que sea justicia ¿sí? trata de hacer justicia y lo menos injusta que sea porque aún haciendo justicia siendo seres humanos somos injustos somos injustos entonces tenemos que tratar de hacer la mejor justicia que podamos para eso hay que ser cauteloso ¿sí? para eso hay que ser cauteloso no podemos estar BEMET al 100% seguros prácticamente nunca de nada ¿sí? BEMET es muy difícil para el ser humano e incluso cuando aplicamos una sentencia también somos injustos porque no tenemos herramientas porque de pronto una persona que dos personas que cometen crímenes distintos les aplicamos la misma sentencia a los dos los mandamos a la cárcel por 15 años uno por robar un banco con violencia y a la otra persona por haber violado a una menor de edad y uno dice bueno pero las cosas no tienen nada que ver bueno entonces ¿qué hacemos? a uno lo mandamos 10 años a la cárcel y al otro 18 a uno lo mandamos a una cárcel más lejana y a una más cercana a uno ¿qué le hacemos? o sea las herramientas que tenemos incluso de nuestras sanciones son muy limitadas si hay justicia perfecta es la de Kadosh Baruj Hu ¿sí? y cuando hablábamos de Midak y Neged Midak como Hashem manda con perfección bueno Hashem no por nada es Kadosh Baruj Hu y todopoderoso ¿sí? y él puede aplicar una sentencia perfecta tal como tú hiciste así la vas a recibir pero nosotros seres humanos nos cuesta mucho ¿sí? no sabemos vamos a aplicar latigazos ¿cuántos? 20 24 35 8 ¿sí? ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia de 7 años en la cárcel u 8 años en la cárcel? yo a veces no lo entiendo cuando dignan sentencia no a esta persona le tocó 24 años de la cárcel se le condonaron 2 si a veces hacen cuentas ¿no? hay personas que les dan 8 cadenas perpetuas más 10 años ¿han leído a veces la sentencia final? si 8 cadenas perpetuas más 10 años yo no sé si es para todos los Gilgulim que le corresponde a la persona ¿sí? no entiendo o sea la leo yo entiendo bueno pero por esto le corresponde una cadena perpetuas y por el otro delito le corresponde otra cadena perpetuas y por el otro o sea entiendo lo que están diciendo ¿sí? y entiendo por qué le dijeron 8 cadenas pero no entiendo finalmente no entienda o sea ¿qué significa? ¿sí? que ata meitim le van a estar haciendo todo el tiempo al señor o sea vance y de pronto sucede algo sucede algo y un presidente de pronto dice amnistía no indulto perdón indulto ¿sí? o de pronto bueno hay que liberar a un hayal estás perdonado fuera no estás perdonado pero estás afuera ya tu cadena perpetua quedó afuera si te correspondía estar en la cárcel durante tantos años pero como realmente nosotros necesitamos hacer una isca una negociación para poder liberar un hayal pues mil asesinos te lo saco y entonces ¿qué pasó con toda la justicia? ¿qué pasó? no sé si escucharon y y y yo entiendo todo lo que sucedió con Gilachalit y toda la importancia y cómo queremos recuperar un hayal y lo difícil que fue tomar una decisión como esta definitivamente pero fíjense lo que nos pasó después y no sé si ustedes están enteradas después de que se hizo la negociación y que finalmente la gran mayoría de la población israelí dijo fue un alto precio que tuvimos que pagar pero había que hacerlo hay quienes no están de acuerdo pero hay quienes sí estuvieron de acuerdo la gran mayoría de Israel y no importa la opinión personal de cada uno de nosotros en este momento luego sucedió que hay personas que están hoy en la cárcel y Eudin y que están pagando una pena por haber matado a un árabe por haber entrado a una población árabe y haberlo matado en un momento y esa persona sigue en la cárcel mientras que aquel palestino que mató a un Yehudí quedó libre entonces las familias de los Yehudín ya fueron a la corte suprema a decir perdón o sea mi familiar sigue adentro porque es Yehudí si él hubiera sido árabe estaría libre si se dan cuenta porque el crimen fue muy parecido los dos hicieron un crimen que merece estar en la cárcel los dos asesinaron uno se metió en un poblado árabe el otro se metió en un poblado Yehudí y los dos mataron a alguien pero a uno lo liberaron por una isca por una negociación y el otro como no porque es Yehudí porque obviamente no lo iban a entregar a ningún país árabe si entonces tú si te quedas castigado entonces van las familias y dicen bueno ¿por qué? ¿qué necesitamos ahora? ¿nos secuestrar a un soldado árabe? si o sea si y obviamente sabemos que la negociación no va a funcionar porque a ellos que se quede el soldado árabe ahí pero que ¿qué es lo que va? ¿qué es lo que hay que hacer? entonces escuché porque obviamente es un dilema de la justicia en este momento es un dilema escuché que les van a reducir la pena es decir que si tienen 8 años le van a dar 6 ¿me explican cuál es la justicia? ¿por qué? o sea ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? entonces todo esto muestra cómo somos injustos cómo somos injustos cómo la justicia humana no es perfecta pero siendo no perfecta tenemos que hacer justicia por lo tanto trata de hacer la justicia lo más perfecta que puedas y para poder hacer la justicia lo más perfecta que puedas hazla con cautela con tranquilidad averiguando analizando reanalizando no te apures si que difícil definitivamente tendríamos que manejarnos a través de las leyes de la Torah todavía no tenemos al Mele HaMashiach todavía estamos en el periodo de Galut de la diáspora aún cuando estamos en Eretz Israel y en la diáspora teníamos una ley siempre que es Dina de Malhutadina la ley del país es la ley entonces si la ley de México es la ley cuando uno vive en México y la ley de China es la ley mientras vivo en China pues la ley hoy en día siendo Israel también Galut pues la ley de Medinat Israel es la ley es decir que en este momento aquella persona yudí o no yudí que vive en Medinat Israel tiene que respetar las leyes del Estado de Israel en algunas ocasiones la ley del Estado de Israel no va de la mano con la ley de la Torah y mientras no nos obliga a transgredir nuestras básicas mitzvot pues hay que cumplirla y si la ley nos dice que hay que ir al ejército pues habrá que ir al ejército y si la ley nos dice que hay que pagar impuestos hay que pagar impuestos y si la ley nos dice que si cruzas caminando cuando está el semáforo rojo te aplica una sanción y aunque no estés en el coche sino que estés simplemente caminando y eres un peatón que cruzó en el lugar equivocado pues tendré que pagar la multa ¿sí? y siempre es nuestro gran deseo y objetivo que las leyes de Medinat Israel sean las leyes de la Torah sin embargo ustedes también escucharán que aquí hay muchas voces en este en nuestra querida Medinat que piden que se separe todo lo que es Medinat del Dat que se separe y entonces este bueno o sea que por un lado está el Estado y por otro lado está la Torah y y aquellos que hablan son gente son Yehudim y gente pensante no se crean que hay gente que no sabe y que consideran que lo mejor es separar que mientras y entre otras cosas por ejemplo este vamos a dejar entre comillas de fastidiar a mucha gente de que no haya transporte público en Shabbat en Yerushalayim por ejemplo si diciendo perdón esto es una democracia hay personas que definitivamente no son Yehudim que no cuidan Shabbat y además hay cristianos y además hay árabes y además hay extranjeros que por qué no pueden usar un transporte público todo porque la Torah lo dice pues si no o sea la Torah dice dice claro que en varias ciudades del país y no hay a veces en algunos viajes inter ciudades tampoco hay hay ciudades donde hay transporte público hay ciudades donde hay lamentablemente todo pero aquello que uno podría decir bueno pero estuvimos dos mil años fuera de Israel finalmente regresamos estamos intentando armar algo nuevo si y entonces a qué volvimos para qué volvimos para qué volvimos para para impurificar la tierra de Israel para hacer cosas horribles bueno si es así pues ya tenemos historia y sabemos que vamos a perder la tierra de Israel si la Torah lo dice y ha sucedido cuando nosotros estamos todos aquí amamos Medinat Israel amamos a Eretz Israel pero Medinat Israel no tiene sello de garantía y si nosotros sabemos que el primer Beit HaMikdash fue destruido y salimos a la Golah y el segundo Beit HaMikdash fue destruido y salimos a la Golah bueno ¿quién te garantiza qué? ¿quién te garantiza? ¿sí? entonces regresaste a la tierra de Israel Hashem cumple sus promesas Hashem dice que te va a traer de regreso de todas las de todas las diásporas de los rincones más remotos del mundo desde allí Hashem te va a traer de regreso pero ¿para qué? para volver a la tierra de Israel y hacer las cosas tan terribles otra vez de Giluy Arayot de inmoralidad sexual Sinat Jinah modio gratuito incluso Abodaz Darah idolatría y definitivamente también estar derramando sangre real con asesinatos que los hay aquí en la Medina hay más en la Shonarrá a eso volvimos todo requiere un proceso ok cuando llegamos de Babilonia tuvo que llegar Ezra y poner muchas normas y hacer cosas porque habíamos visto lo que fue el deterioro en apenas 70 años y aquí son 2000 y como sabemos Hashem tiene lo decíamos la semana pasada Erejapaim es tardo en la ira si ahí ven con cautela no ahí ven el Shofet con la Arez nos enseña como hay que ser cauteloso si Hashem hubiera ya tomado decisiones con nosotros por nuestro comportamiento ya ha sido un rato que no estaríamos aquí si no hubiéramos ni siquiera ganado la primera Miljama si ya nos hubiéramos quedado afuera Hashem espera y Baruch Hashem porque también hay que decir aún cuando en Israel cada vez vemos cosas que decíamos bueno esto no puede ser que esté pasando en Israel y hay cosas muy desagradables al mismo tiempo hay más Yeshivot hay más centros de Torah hay más Talmidim hay más Josrev y Chubá también lo hay entonces estamos en un proceso y definitivamente es un proceso y todo el proceso de la Geulá que es difícil y es complicado si y estamos en Ikveta de Meshíjah estamos en la época de que estamos sintiendo ya los pasos del Meshíjah llegando y la época de Hebley Meshíjah de los de los de los dolores de parto entre comillas de la llegada del Meshíjah y hay cosas que duelen y hay cosas que que así como un parto el parto bueno por lo que he visto y por lo que me han contado este duele pero este pero que rápido que se pasa el dolor cuando se tiene el bebé si o sea cuando le colocan el bebé a la mamá encima de pronto ya se olvidó de todo si hace 30 segundos se estaba gritando como enloquecida y de pronto ahora está mi bebé bueno así va a ser cuando tengamos ay mi Meshíjah llegó ya se me olvidó todo se me va a olvidar todos los sufrimientos si quizás dice nuestro Jajamim habrá sido la Shoah una contracción las contracciones duelen y a medida que se va acercando el parto van doliendo más y la Shoah fue brutal hemos tenido muchas pequeñitas Shoah pero este Shoah así fuerte habrá sido una contracción habrá sido la última para que ya nazca o todavía nos está esperando otra contracción si si esa fue una contracción imagínense la que viene entonces estamos en un proceso y así como el parto cuando nace un bebé no nace en un segundo y lleva lleva un rato también para que podamos normalizarnos y Vesrat Hashem que estemos en el proceso hay veces a pesar de todo que cuando uno ve lo que está pasando dice bueno estamos mejorando o estamos empeorando y hay cosas en las que realmente no estamos yendo en el camino adecuado hay cosas en las que no estamos yendo en el camino adecuado incluso ahora de pronto ya se está juzgando a Rabanim Rabanim ya no pueden hablar no pueden hablar de Torah no pueden dar la opinión de la Torah en determinadas cuestiones porque hay sectores de la población que dicen perdón ¿cómo hablan así? ¿cómo dicen esas cosas? ¿sí? este ahora me están grabando y filmando esto puede llegar a la televisión también y este y y hay que tener cuidado ¿sí? Zihronoli Braha está siendo investigado porque en algunas declaraciones que que él transmitió es el el Rabah Rashid Etzfat él pues aparentemente pues según la la interpretación de determinados sectores de la población incitó a la a la violencia contra la población árabe y obviamente hay que tener mucho cuidado porque seguramente no fue eso lo que él intentó hacer ni decir sino que a veces bueno llegó la Parashah y hay que hablar de Ishmael y de Itzhak y uno habla de los temas ¿sí? pero para un Rabah en México en una Drashah en un Beit Knesset es fácil hablar del tema ese mismo Rabah habla aquí en la Medina y de pronto es un está incitando a la violencia entonces este hay que ajustarse no solamente a las leyes de la Torah sino que viene Medina a Israel y dice perdón hay otras otras leyes entonces de pronto a ese Rabah que uno ve y lo escucha en Shigurim y es maravilloso es increíble de pronto le van a hacer juicio o investigación y quién sabe que no pase nada pero esa es la Medina en la que estamos viviendo y donde lamentablemente vemos tanta inmoralidad sexual y droga y droga y mafias y cosas que uno dice bueno hey hey Hashem nos está dando una oportunidad que el mundo de Torah puede influir y cada uno de nosotros ahora es muy común cuando uno lee los periódicos de Israel vía internet que cuando salen las noticias aparecen hasta abajo uno pone sus opiniones la gente opina podemos opinar y de pronto cuando uno escucha y ve locuras que la gente escribe de pronto que haya una voz cuerda una voz que diga hey que les pasa como están diciendo estas cosas y hay que saber a veces también nosotros desde el lado de la Torah hablamos mal y somos agresivos y somos intolerantes entonces todo esto tiene relación con esta misma palabra de ser cautos cautelosos en todo cuando juzgamos y cuando estamos juzgando incluso todo lo que vemos que está mal en Israel también ser cautos justamente lo que tú hiciste fue ser cauta y decirme pero Rab no estamos en un proceso y si estamos en un proceso definitivamente eso es ser cauteloso decir bueno realmente 2000 años de diáspora que esperábamos llegar a este lugar y ya ser maravillosos increíbles estuvimos tan alejados con tantos problemas Baruch Hashem sobrevivimos y eso sobrevivimos porque transmitimos mal o bien pero lo logramos y se siguió haciendo un ceder de pesaje en la casa y se siguió celebrando y aquel siguió haciendo tefilá y seguimos con brit milá hicimos nuestras cosas pero tenos paciencia tenos paciencia pero fíjense lo que pasó como puso y la verdad que lo agradezco porque dice un ejemplo excelente cautela Rab no juzgue tan rápido cautela estamos en un proceso y quizás este proceso nos lleve 200 años pero obviamente el objetivo es llegar a Tkufat Amashiah donde Eretz Israel Medinat Israel Malhut Israel sea Orla Goim sea la luz para las naciones y no solamente en tecnología en medicina en premios Nobel de física y de química no solamente en eso porque para todos nosotros es un gran honor tener premios Nobel en esos niveles realmente saber que en el pueblo de Israel casi el 35% de los premios Nobel que se han entregado hasta el día de hoy en un siglo se lo ha llevado el pueblo de Israel y ya tenemos 10 en Medinat Israel siendo 5 millones de Yehudim 10 premios Nobel piense cada uno de los países de donde viene cuántos premios Nobel hay en esos países y son contados y fíjense cuánta población hay fíjense cuánta población hay en los países árabes y cuántos premios Nobel tienen nosotros ya llevamos el pueblo de Israel en conjunto o sea Medinat Israel 10 y el pueblo de Israel más de 100 y en todas las áreas entonces sí es algo que uno se enorgullece pero ¿saben qué? Hashem no nos eligió para que tengamos premios Nobel en química y en física no fue ese el objetivo Hashem quiere que seamos premios Nobel en Torah en eso tenemos que ser premios Nobel porque realmente que una cosa lo descubra un Yehudí o lo descubra un Goy no hay mucha diferencia ¿sí? Jojma Bagoim Ta Amin si ves sabiduría en los Goyim créelo si hay un Goy que descubrió algo y una vacuna un descubrimiento tecnológico úsalo ¿sí? Torah Bagoim Al Ta Amin pero de Torah si te va a empezar un Goy a hablar de Torah no, 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 no no, no va por ahí entonces tú Yehudí sé premios Nobel en Torah esfuérzate en Torah para eso eso es lo que necesita el mundo de ti eso es lo que necesita que seas luz para todas las naciones mientras el pueblo de Israel que fue elegido para ser luz para ser un faro para todo el mundo no logre llegar a ese nivel provocamos que el mundo esté completamente loco fíjense que responsabilidad si nosotros leemos el periódico y nuestra conclusión es ¿cómo está el mundo? está de la patada es un desastre está todo mal nos dice Kadosh Baruj Hu ¿sabes lo que tienes que entender de ahí? que tú estás mal porque si tú pueblo de Israel estuvieras bien el mundo estaría bien esto que puede sonar prepotente de mucho ay bueno ¿de qué se trata? no es así no es por prepotencia ni orgullo ni amor propio ni nada por el estilo simplemente es así no, no es nuestra culpa nuestra responsabilidad nosotros somos tenemos que ser un faro para el mundo un faro es el que ayuda a todos los barcos en la oscuridad saber hacia dónde llegar y llegar bien si un faro no funciona o si funciona mal los barcos ni te cuento lo que les pasa no llegan se chocan se hunden se muere la gente eso es lo que está ocurriendo entonces si vemos que la humanidad está descarriada es porque el mensaje del pueblo de Israel no está llegando adecuadamente y vuelvo a hablar a lo que decía hace un minuto si pensamos que esto es simplemente un asunto de orgullo de vanidad del pueblo de Israel no es cierto la humanidad mira al pueblo de Israel todo el tiempo no deja de observar nos siempre nos preguntamos bueno por qué no nos dejan en paz por qué no dejan en paz al pueblo de Israel a ver quién me puede explicar qué le importa qué le importa a un periódico en Venezuela si se construyó una casa en Guiló Bimet pero la noticia aparece en el periódico de allá el Estado de Israel autorizó el establecimiento de 20 viviendas en Guiló y dicen bueno a ver ese es el conflicto internacional más importante que vive la humanidad hoy el conflicto árabe-israelí no lo es la cantidad de muertos que hay en esta zona no tiene ni comparación con la cantidad de muertos en otros conflictos en este mismo momento ¿por qué el mundo mira acá? lean ustedes cualquier periódico en cualquier país siempre hay noticias de Israel de su política de su tecnología del premio de un actor siempre estamos metidos y si no es Israel es un Yehudi del mundo pero todos los días hay noticias de un pueblo que no somos ni el 0.0 de toda la población mundial ¿eso qué significa? que el mundo para el mundo el pueblo de Israel es especial para el mundo entero el pueblo de Israel es diferente yo siempre digo si nosotros no creemos que somos diferentes porque a veces decimos no, no digamos así, es feo somos como todos empezamos con ese tipo de frases si realmente a nosotros nos cuesta decirlo pregúntenle a cualquiera de afuera ¿qué opina del pueblo de Israel? y cualquiera de afuera te va a decir no, el pueblo de Israel es diferente el pueblo de Israel es otra cosa los judíos son otra cosa para bien o para mal para bien o para mal ¿sí? porque van a encontrar personas que nos van a amar hay personas que veneran al pueblo de Israel realmente veneran al pueblo de Israel ¿sí? y este yo puedo compartir con ustedes me sucedió en más de una oportunidad allí en México de personas que se me acercaban prácticamente a tocarme mamás se me acercaban y me decían ¿usted es judío? ¿sí? me sucedió en una oportunidad estando en un supermercado en un poblado en el norte de México y se me acerca una persona y me dice ¿usted es judío? le digo ¿sí? me dice alabado sea Dios yo sabía yo sabía que él me iba a dar el privilegio alguna vez en mi vida de poder estar al lado de un judío gracias gracias por existir así me dice gracias por existir pero con el señor no era un loco no era ningún loco un señor un profesional y me dice por favor le quiero pedir un favor y no lo quiero hacer sentir mal me dice mi casa está acá a media cuadra quiero que venga mi señor y mis hijos y lo conozcan ¿sí? claro yo digo que soy un chango un mono del zoológico no no el señor estaba emocionado por conocer a alguien del pueblo de Israel en vivo y en directo en vivo y en directo y así fue fue trajo su cámara fotográfica nos fotografiamos estuvimos hablando un rato largo y el señor diciendo es que el mundo no sabe pero todo el mundo está se sostiene por ustedes él no es judío él no es judío claro que no goy goy pero amando pero venerando no una cosa una cosa maravillosa desde este señor nos vamos a ir hasta hacia el otro rincón ¿sí? entonces vamos a pasar por todos los grises hasta llegar al negro total aquel que quiere asesinarnos liquidarnos acabar con nosotros a Malek cien por cien ¿sí? vamos a encontrar todo y mi frase que siempre utilizo es que el mundo nos mira nos admira nos venera nos envidia nos odia pero nunca indiferente nunca indiferente cualquier persona habla de los judíos todos cuando nosotros leemos no sé si hace falta leerlo pero si leímos o escuchamos del mercader de Venecia escrito por William Shakespeare donde él ahí pone un personaje de un yeudí usurero avaro o sea muy desagradable es interesante saber que Shakespeare vivió en Inglaterra dos siglos después de la expulsión de todos los yeudí de Inglaterra él no tuvo el privilegio de este señor ahí en el norte de Monterrey de ver siquiera un judío en su vida pero pudo hacer el personaje a pesar de todo pudo tener el estereotipo y el prejuicio y escribir él podría es decir si a mí me dicen que yo escriba sobre un senegalés ¿qué puedo escribir de alguien de Senegal? no conozco a nadie no sé nada de Senegal BEMET voy a ser sincero decir soy un ignorante total de Senegal no sé quiénes son no sé qué costumbres tienen no sé quién es su presidente no sé nada no sé nada entonces obviamente no voy a escribir de ese tema llegado el caso quizás investigue pero no voy a escribir sobre ese tema ni me va a llamar la atención escribir sobre ese tema ¿por qué escribe William Shakespeare metiendo un personaje de un ser que nunca conoció que nunca conoció y en base a su no conocimiento escribe ¿por qué? porque es Yehudí ¿por qué es Yehudí? y de los Yehudí me hablan todos y entonces cuando nosotros decimos no, no hablemos así bueno, no hablemos así pregúntenle al otro para el otro es muy claro que el pueblo de Israel es otra cosa es diferente pues sí claro claro de uno y del otro lo que sea ¿sí? este siempre siempre eh y eso pero simplemente eso señala lo especial que somos y lo diferente que somos esto no es ahora desde el inicio Abraham bueno eso es adentro nuestro que también estamos todo el tiempo hablando unos de los otros también decimos ay eso Hilonim también lo decimos este y esos religiosos y esos estos y los otros todos decimos pero Abraham Avinu y lo dice Rashi hablando de Abraham Avinu cuando menciona que Abraham es el Ivri el hebreo que decía ahí la explicación Abraham de un lado del mundo y todo el resto del otro Abraham de un lado del río y todo el resto del mundo del otro lado del río nosotros somos Ibrim somos descendientes de Abraham nosotros estamos de un lado del río y el resto del mundo está del otro lado del río así es vayan a las Naciones Unidas en las Naciones Unidas están todos los países representados incluido Medinat Israel y todos los países cuando ahí se vota votan en bloque hay bloques los tercermundistas los islámicos los latinoamericanos hay bloques como se llama el mercado europeo la unión europea votan así juntos Israel vota sola Israel no pertenece a ningún bloque ni siquiera pertenece a los países asiáticos ni siquiera por geografía no pertenecemos a Asia en que festival de canciones participa Israel Eurovisión si eres Asia porque te vas a Europa porque bueno porque con Asia yo se que con Europa si puedo no pero cuando uno ve eso no se tiene que sentir ay pero por qué que pasa que mal así es las Naciones Unidas es otra vez una radiografía de lo que es Israel estamos siempre del otro lado y cuando nos sentimos solos si bueno no te sientas solos no tienes por qué sentirte solo si a veces pedimos es que yo quiero que alguien me quiera en el mundo hay quienes te quieran en el mundo hay quienes te quieran en el mundo pero tú Israel eres otra cosa si y así como un rey se puede sentir solo pero en realidad tiene detrás de él a todo el pueblo si así el pueblo de Israel tiene a toda la humanidad de atrás y toda la humanidad a lo largo de los siglos y milenios caminó atrás del pueblo de Israel de este minúsculo pueblo si hoy la humanidad es monoteísta la gran mayoría es por este pequeño pueblo ¿si? porque los fenicios se dieron la navegación y el otro enseñó el cero y el otro enseñó la escritura nosotros enseñamos al mundo entero las cosas más fundamentales cuando nosotros hablamos de valores universales nosotros desde el lado del pueblo de Israel hablamos de valores universales estamos equivocados los valores nuestros no son valores universales nuestros valores son valores de la Torah y los valores universales son valores de la Torah enseñados al mundo entero así es como es a mí particularmente me duele mucho me pone a veces muy nervioso cuando en determinados ámbitos escolares en Israel en Israel y en el mundo entero para escuelas judías de pronto dicen ay es que los niños de hoy en día no tienen valores no tienen valores entonces vamos a hacer un programa de valores ¿si? que haya una materia que se llame valores dos veces a la semana y vamos a darles valores entonces para eso hay que imprimir libros y textos y jovarot y conseguir ¿no? y entonces ¿de qué valores empiezan a armar todos los maestros ahí esforzándose para enseñar hablando de el respeto a los padres la ayuda al prójimo la ayuda al anciano la justicia y me desespera porque yo cuando cuando me ha sucedido estar en ese tipo de juntas en comités pedagógicos ¿no? de escuelas de todo el mundo pues yo siempre les digo ¡enseñen Torah! ¡enseñen Torah! ¿por qué están enseñando? entonces de pronto que aparecen en los textos dijo este Khalil Gibran dijo Buda dijo ¡cara! hace unos años atrás había un comercial de una de una institución no me acuerdo si era la UNESCO la UNICEF que decía ahí traía tres frases una del judaísmo una del cristianismo una del islam entonces traía una del del Yadud algo de la Gemara no recuerdo que una frase luego traía la del cristianismo amarás a tu prójimo como a ti mismo dije ¡hey muchachos! ¡hey! yo sé que aquel personaje la decía y la decía porque era yeudí no porque era cristiano claro que la decía o sea yo no niego yo también la digo ¿sí? pero o sea se la asignaron a los otros bueno ojalá ojalá que cumplan y que amen al prójimo como a ti mismo ojalá no me enojo tanto pero nosotros tenemos que entender los valores universales los dimos a nosotros a todo el mundo viajen por todo el mundo y busquen la corte suprema de justicia de los distintos países en muchos van a encontrar que arquitectónicamente en el edificio en algún lugar están a ser etad y brot están las dos tablas en muchos edificios en el mundo entero como el símbolo de la ley ¡ah! que bien los personajes de la Torah son personajes universales ¿sí? no por nada están en Hollywood también son personajes de la humanidad completa le hemos dado muchísimo a la humanidad y le seguimos dando todo el tiempo hoy quizá le estamos dando más en el área tecnológica científica le estamos dando ¿sí? cada vez que en el supermercado se escucha pip 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 ¿saben lo que significa ese pip? yudip 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 porque el que hizo esto fue un yudip el código de barra se desarrolló por yudip ya no hablemos de Facebook ni de Google ni de ni de los celulares ni de la bueno le estamos dando y dando y dando y dando pero lo que más tenemos que esforzarnos es en Torah para eso nos miran especialmente ¿sí? porque incluso cuando uno les dice pero nosotros les dimos esto y les dimos aquello no les importa tanto si les dimos tecnología no les importa esa parte que bueno gracias y la usan y ni siquiera ni siquiera saben que se las dimos Torah es lo que necesitan valores dentro de esos valores retomando el punto nuestro es la justicia y el tema este de ser cautos en la justicia tranquilos no te aceleres no te aceleres dice nuestro jajamín sé cauto cuando dictas justicia porque puede ser que te estés juzgando a ti mismo en el momento que estás juzgando en general puede ser que la sentencia que estés dando sea para ti y no te das cuenta y nos cita nuestro jajamín y conocemos bien el caso de David y Bathsheba todo ese episodio difícil extraño y que merece mucha mucha explicación y análisis pero donde cuando David decide quedarse aparentemente con una mujer que está casada y que de alguna manera comete crimen provocando la muerte de su esposo si conocemos toda la historia rápida básica en un minuto para si alguien no la recuerda David se asoma al balcón ve una mujer la manda llamar al palacio está con ella esa mujer está casada tiene un marido se llama Uriah Hiti este marido está ausente porque está en el frente de batalla peleando por Israel en las guerras David manda llamar a esa mujer tiene intimidad con esta mujer la mujer a los pocos días le mandan a avisar al rey está embarazada la mujer está embarazada estamos hablando de David Amélez y este y entonces de pronto el relato nos cuenta que David tiene que empezar a organizar algo porque si esa mujer está embarazada y su marido está en el frente de batalla señal que la mujer es adúltera y por lo tanto merece pena de muerte y el rey David sabe que en algo está el involucrado y tiene que resolver la situación todo lo que les estoy contando es lo que dice el pshat lo que dice la historia luego hay mucho drash hay mucho sod hay mucho 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 para analizar en el texto más que todo porque el involucrado es ni más ni menos que David Amélez pero la historia en el pshat nos está contando esto y entonces manda a llamar del frente de batalla a Uriah Hiti le manda a pedir a Yoav que era su general que envíe a Uriah de regreso a Yerushalayim y con un informe de cómo va la guerra y todo eso y así sucede Uriah regresa habla con el rey le transmite todo David le agradece y le dice a Uriah bueno hoy vete a tu casa estate con tu mujer descansa un poco y ya mañana te regresas obviamente sabemos cuál era la intención de David que quizás posteriormente nazca un siete mesino oficialmente siete mesino normalmente nueve mesino y que nadie se dé cuenta y que todos piensen que bueno de ese día que vino Uriah de visita estuvo con su esposa etc. que sucede el día siguiente le avisan a David que Uriah no fue a su casa Uriah no fue a su casa no, no se volvió se quedó entonces nos dice el Sefer Melahim que perdón el Sefer Shmuel que él está en en ese momento pensando bueno por qué no fue a su casa lo manda a llamar está ahí no se fue no se fue de Yerushalayim y durmió en la calle entonces le pregunta qué pasó y Uriah le dice Rey cómo me voy a ir a la casa a dormir todos mis hermanos están en el frente de batalla están guerreando se están matando están sufriendo frío lluvia guerra todas las cosas yo me voy a ir a mi casa a disfrutar de un buen banquete de estar con mi esposa de dormir en una cama mullida de mes uno lee el texto y se enfrenta a un tzadik frente a David Amélez que parece un rasha terrible sí pero no es el tema y no voy a analizar toda la historia que es muy fascinante y exige mucho tiempo David toma una decisión y la decisión es escribir una carta dirigida al general a Joab donde le pide que coloque a Uria en la primera fila de la batalla sí sabemos que en aquellos años las guerras eran con flechas y lanzas sí por lo tanto el que está en la primera fila era la primera fila que caía sí se acercaban a una ciudad tiraban y los de atrás quedaban protegidos por el de adelante lo cierra lo sella lo lacra se lo da a Uria y le dice lleva por favor esta cartita a Joab y él siendo un tzadik claro que no la abre ni la mira ni la espía y la lleva se la entrega a Joab y al cabo de unos días llega otra cartita diciendo misión cumplida este Uria murió Bacheva entonces aparentemente queda viuda David manda a traer a la mujer a palacio y todo sigue tranquilo nadie vio nadie se enteró nadie supo pero hay una camarita hay una enroada enorme mirando y entonces de pronto llega al palacio Natana Navi el profeta enviado por Hashem llega Natan y le dice Boda Rav Boda Melech tengo un problema hay una situación tú eres el Melech tú eres el Shofet tú eres el juez tienes que dictaminar en el pueblo donde nosotros vivimos resulta que hay un señor muy adinerado muy rico él tiene todo campos y ganados viñedos todo no le falta nada su vecino es un hombre muy pobre un hombre que pobrecito no tiene nada lo único que tenía era una ovejita y esa ovejita él la quiere la quería tanto era como si fuera su bebé y dice tenían tan poca comida que él se pone su comida en la boca la mastica y después de masticada se la da a la ovejita ¿sí? así a ese nivel y le da la agüita con la mano y la quiere y ¿sabes lo que pasó? llegaron invitados a la casa del adinerado ¿sí? y entonces se los agasajó entonces fue agarró la ovejita del pobre e hizo un asado para los para los otros rey David ¿qué hay que hacer? y el rey David dice Ben Mavet U ¡pena de muerte! y le dice Natán Ata Aish tú eres ese hombre ¡eh! que relato ¿eh? tú eres ese hombre tú eres el rico que tiene todo todo y te fuiste por la única ovejita que tiene el otro ¿sí? Uria lo único que tenía era una ovejita llamada Bacheva y tú tienes todo un reino ¿qué te falta? ¿cuántas mujeres ya tienes? y la que quieras tener si vas a querer vas a poder tenerla tienes riqueza tienes palacio tienes fama ¿qué te falta? Ata Ataish fíjense no sé qué dirá David y entonces este es el relato que en otros jajamim traen para decir sé cauteloso cuando juzgas ¿sí? porque quizás te estás juzgando a ti mismo y vienen y alguien te pregunta ¿tú qué opinas cuando alguien hace esto? no yo tú eres así tú eres así tú eres esa persona ¿sí? y nos puede pasar entonces cuando juzgamos al otro juzgamos con una dureza ¿sí? juzgamos con una dureza y cuando lo juzgamos a nosotros buscamos mil excusas para decir bueno ¿por qué hice algo así? con el otro somos rapidísimos es un desgraciado es una mala persona es un desagradecido es un y cuando alguien me dice no, yo no no, pero tú entiendes lo que pasa yo esa mañana me levanté muy mal estaba muy nervioso sí, pues yo no soy así tú sabes que yo no soy así ¿sí? todas las cosas que decimos todas las cosas que decimos para justificar nuestras cosas y del otro ¿por qué no le permites que se justifique? ¿por qué eres tan duro? fíjense David Amélez cómo dictó sentencia es interesante porque en el texto no hay ni siquiera una pregunta de David ¿sí? bueno, hay testigos de lo que sucedió ahí o solamente claro, Natán es el profeta es toda una personalidad pero no preguntó ni siquiera pregunta ¿y cuándo sucedió eso? ¿cuándo fue? ¿el nombre del pueblito? ¿quién es el señor? nada 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 pregunta nada bueno tranquilo tranquilo ser cauteloso como así en el caso de Natán a Naví obviamente David reconoce su error y dice claro que me equivoqué y entonces va a haber castigos y va a sufrir y Hashem le va a decir a través de Natán que ese bebé que se está gestando va a nacer y va a morir y que así como él metió espada en una casa ajena va a haber espada en su propia casa y así como él hizo las cosas ocultas en su propia casa se va a hacer esas cosas a la luz de todos si la inmoralidad sexual va a haber a la luz de todos y así va a suceder cada una de las cosas sé cauteloso cuando juzgues porque te viene encima ¿sí? es un boomerang tú tiras el boomerang y regresa ¿sí? ten cuidado y creo que a todos por experiencia propia nos ha pasado de pronto decimos algo y de pronto después alguien dice ah con él sí contigo no nos lo dicen ¿eh? ah que lindo que increíble que eres para decir del otro pero tú estás haciendo lo mismo y ahí empezamos a darle vuelta entonces la cautela es primer pilar o sea es algo básico y no es casual que Pirkei Abot arranque con esto ¿sí? claro que uno podría como recién decíamos al principio que esto está dirigido a los jueces sí también a los jueces a los jueces con birrete pero como todos somos jueces todos entonces cada uno de nosotros debemos ser también muy muy cautelosos también nos dice nuestro jajamín que aquí está el tener cautela cuando eliges a los jueces si parte de la cautela en la justicia es cautela cuando eliges a los jueces porque hay jueces que no merecen ser jueces justamente ahora en Medinat Israel estamos en un momento que se está eligiendo jueces y hay todo un movimiento ahí extraño entonces a veces elijo jueces de entre mis amigos elijo jueces de mi partido político elijo jueces si es difícil aplicar justicia es muy difícil elegir un juez sí es muy difícil ¿quién es el mejor juez? Bemet Baruj Hashem no soy un juez en una corte suprema Bemet o sea qué difícil qué difícil tiene que ser para un juez decir culpable Bemet o sea yo no sé cómo lo hacen yo no sé cómo lo pueden hacer y decir 20 años de cárcel y se va a su casa Bemet que no podría pero si bien no soy de la corte suprema sí hacemos otras cosas y somos jueces y dictamos sentencia en todo lo otro que hablábamos hasta ese momento algún otro punto de la justicia alguna pregunta algún comentario creo que ya estamos en horario nuestro exacto es importante alguna pregunta más comentario se van a portar bien no van a juzgar mal sí no van a juzgar a pesar de todo hay que buscar la justicia bajón hora tu casa en israel y no 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 Gracias por ver el video.